Y las comunidades han que tener espacio para eso. La ley brasileña tiene una cosa que la ley salvadoreña no tiene, que es la siguiente. La ley brasileña, las comunidades pueden ser autoras de decisiones judiciales para obligar a un gobierno a hacer una cosa que no quiere hacer. Son las acciones públicas. Eso no está aún todavía, va a estar un día en la ley salvadoreña. Nosotros estamos haciendo experimentos, experimentando esa cosa. Nunca ocurrió esto en Brasil, pero ahora está ocurriendo. Hay que haber un presupuesto adecuado. Sin la plata no se va a trabajar con los niños de Tonacatepec. ¿Cómo se puede obterir la plata? De dos maneras. Poniendo en el presupuesto todos los recursos. Y esos recursos no son posibles. Ni acá, ni Brasil, ni Argentina, ni otro país de nuestros. Entonces hay que crear, más allá que los recursos públicos del gobierno, cosas de participación comunitaria. ¿Puedo dar dos o tres repos pequeños, de chiquitos? Mire, una campaña para que la gente, las comunidades salvadoreñas, procurando defenderse, ayuden la educación de los niños que están en Tonacatepec. ¿Cómo se puede hacer eso? La gente que va a fornecer, entregar a ellos semillas para producir los vegetales que van a comer, porque están sin comer cosas adecuadas. Están comiendo cosas de sierros. No son de los sierros, pero casi eso. Porque no hay recurso para una comida digna, una alimentación digna. Entonces, alguien puede dar semillas para plantar. Herramientas, pequeñas herramientas para hacer trabajos manuales, para hacer aprendizaje de una profesión. O sea, la comunidad va a complementar aquello que el presupuesto oficial jamás podrá hacer solamente él. O sea, la participación comunitaria es una división de responsabilidades, porque les interesa a todos que los niños no vuelven, que van a devolver la forma como están tratadas, y la privación, la pura privación. Hay que hacer una privación con respecto humano. Sin maltrato, pero con disciplina. Mire, los muchachos tienen disciplina en la mara. Han que tener los programas educativos también. Una disciplina, que es una fuerza social contra la otra, que es la fuerza social de la anteciudadanía. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Recuerde, si quiere formular una interrogante, llámenos al 2890389. Nos quedan todavía algunos minutos. Vamos a un corte comercial y volvemos con la tercera y última parte de esta entrevista. Abajo, gente, doctor, algunas salen fuera del tema que estamos abordando, pero otras son oportunas para la discusión en torno a la ley del menor infractor. En primer lugar, usted se refería a la situación en Tona Catepeque, lo que pudo percibir como un centro de reclusión de menores. Pregunta un amigo televidente, frente a una consideración desde el punto de vista de un abogado. ¿Quería un juez ejecutor frente a realidades como la vista o como las observadas por usted en Tona Catepeque? ¿Un juez de ejecución debería tomar medidas inmediatas ante la realidad que usted ha percibido en Tona Catepeque? Bueno, hay tres o cuatro clases de actitudes urgentes. La Procuraduría de Derechos Humanos y todos sus órganos han que denunciar formalmente, porque está en la ley, que aquello es inaceptable porque es una acción pública claramente violadora de derechos. ¿Cuánto es? Los jueces de ejecución que están se preparando para todo esto han que hacer el control de la ejecución y hay medidas duras a ser tomadas, porque es una responsabilidad gubernamental, claro. Y la otra es la reacción de la sociedad civil. La sociedad ha que conocer y también ofrecer sus préstimos, sus posibilidades de colaboración. O sea, ofrecer al gobierno su colaboración para decir yo soy un participante de un trabajo de cambio de esto. Porque yo no creo que el presupuesto tenga condición de cambiar con la rapidez para fornecer todos los elementos necesarios. Hay necesidad de motor para la agua, la compra de colchones, el problema de los cáteles que son imprestables, silla para sentarse, mesas. Hay dos actividades profesionales que son mecánicas de repetición. Hay que crear actividades pedagógicas. Y la gente puede ofrecer al gobierno su contribución. Y es una gran oportunidad del gobierno pedir a la comunidad su colaboración. Porque el gobierno que quiere hacer solamente él, asume la responsabilidad solamente suya. Yo pienso que es un ejemplo de participación para la solución de problemas. Hay otra pregunta. ¿Qué opina y si usted recomienda para nuestro país las llamadas granjas penales que existen en los Estados Unidos en donde el joven que comete un delito es remitido y rehabilitado? Yo pienso que para ciertos casos claramente sí. Porque cuando los muchachos vienen de los sectores campesinos, agrícolas, han que aprender una profesión de su propia realidad social. No se puede pretender que un muchacho que, digamos, mató a alguien, cometió homicidio, va a pasar a San Salvador, pase dos, tres años en un programa urbano, y después va a volver a su pueblo, a su realidad, para hacer cosas agrícolas. Hay la posibilidad de que los centros tengan características. He visitado un centro ejemplar. Le faltan algunas condiciones, pocas. Pero ejemplar, que es el Espino, que se puede contraponer a Tonacatepec. Porque hay 18 niños y hay la posibilidad de hacer cosas que tienen características de la realidad local. Entonces, los centros terán características distintas para cada situación social. Y mire, para cada tipo de delito practicado, derecho practicado que es descrito en la ley como delito, hay técnicas y hay diferencias de centros. Pero yo no sé que el país, El Salvador, como el país vacío, tiene condiciones de hacer tan pronto cuanto necesario todos los tipos de centros. Pero hay que empezar con experiencias variadas. El problema de hacinamiento en los centros penales no es exclusivo de El Salvador, ni tampoco de los centros de reclusión para menores infractores. El problema de hacinamiento es generalizado. A su juicio, para el caso de menores, ¿cómo debe de ser diseñado un centro de reclusión? ¿Debe de tener un límite, una capacidad, un límite de absorción de menores infractores? Porque después de esa cifra, la cantidad ya no es manejable por las autoridades. He estado a cargo de la dirección general de los establecimientos de esa naturaleza en Río de Janeiro en una de las peores épocas, que no es ahora. Fue el año 1979 cuando entró en vigor el Código de Menor Brasileño, que fue sustituido después por el Estatuto del Niño y del Adolescente Brasileño. Entonces, yo conozco las técnicas todas posibles en países como nuestros. He visitado también cientos de otros países más desarrollados. Ahora, el diseño básico es el siguiente. De preferencia, que el niño no sea enviado a un centro de privación, que haga un control social con naturaleza pedagógica en su propio medio y se permite practicar cosas para prepararse para la vida. Pero eso no es posible en ciertas circunstancias, no solamente porque el niño, la atracción de la mar es una fuerza muy fuerte, como su propia situación personal de agresividad. Hay que ser tratado en un ambiente con más seguridad. Entonces, se admite el centro. ¿Y el centro cómo es? Es una construcción con seguridad, dos tipos de seguridad. La seguridad interna y la externa. La interna es la naturaleza pedagógica. O sea, no se puede transponer los muros. Pero dentro del centro no son celdas. Los espacios son divididos. Hay las habitaciones y los lugares para el aprendizaje, para la práctica de deportes y para el trabajo del concepto de ciudadanía. ¿Qué va usted a hacer cuando sale de acá? Es un tratamiento comportamental de actitud. Y hay la posibilidad de espacios para plantar cosas, para hacer cosas. En suma, hay una posibilidad de estar recluso, pero con una libertad interna. Esa libertad es para preparar al niño para cuando va a vivir la libertad externa, tenga disciplina personal, distinta de la disciplina de las maras. Porque la posibilidad o la realidad que existe es la siguiente. Los internos traen la disciplina de las maras para dentro del centro. Miren, claro, en torno a Catepec, se tiene 200, no sé cuántas son de las maras, pero la disciplina de las maras que va a interar en el centro. Y hay que haber una disciplina pedagógica con técnicas más variadas. Después, en la parte de fuera del centro, hay que haber una seguridad externa. Y esa seguridad hay que ser a través de la policía normal de la sociedad. Porque en la calle ya no hay más centro. El centro de responsabilidad es el centro para adentro. Entonces, no hay que usar armas de fuego. Hay que usar armas morales, pedagógicas, y la contención. En la parte de fuera, hay la policía, porque se fuga. Y él está creando una amenaza a la sociedad. Y toda la policía externa que va a cuidar del problema. El problema de la prevención y de la represión que hace la policía.